Venga se viene Vamos a cargarnos al boss FB Trata al jinete del infierno Vamos a cargarnos a un jefe ahí mamachote A ver si no nos vio la del jefe Para andar jugándole al merengue Eh, que quita bastante el cabrón eh No hay mamachote Nivel 35 y nosotros nivel 20 vale Hace una pareja bastante larga vale Eh, que quita bastante el cabrón eh Nivel 35 y nosotros nivel 20 vale Hace una pareja bastante larga vale Los sonidos vienen de fuerza Ok, otra vez Ah vale, la lanza para... Vamos a romperle el escudo, venga El final del fin ha llegado Experse I see your weakness I see your weakness Bad timing Endless reverberation Let me be your blame Synchronization Break Peer before me Peer before me Let me be your blame Let me be your blame No se que sea Pero bueno Salió ahí Salió ahí Roderick Roderick Bienvenido al árbol de vida Su 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 cabrón el señor de la noche el señor de la noche huy a cuerpo asqueroso toma en la cabecita la cabecita la cabecita la cabecita el señor de la noche el señor de la noche te reviento el hocico caballero la cabecita 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 el señor de la noche ¡Ey! ¡Se alocó! Venga, moto infernal. ¡Ey! ¡La zona cambió! Vale, para subir más arriba. ¡Ey! Ahora soy el motero. Transformate en ingenio infernal y corre a lo largo de la pista formada por la autobús. ¡Lol! ¡Qué guapo! Mientras te mueves a la pista puedes controlar el ingenio infernal para manejar la larga espada para destruir los obstáculos. Delante de evitar daños. Te puedes aplastar directamente los vehículos desechados y las cajas de... ...materiales útiles. No, no. Muy bien. Empezamos. No, no. ¡Jugar con caja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para... Almas Para dinero Y amistad Ah, pero antes vamos a tirar chicos Damos la misión